Paella Eh... Ah, sí, eh... Limonada Dios, me he puesto nerviosa Eh, Pearl Harbor Ah, no, American History X Que se la dije el otro día A un lugar, eh, Denia Azul Eh... Yolena La de Maya Cochi Jo, en la cama Sí, 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 soy más de cama Bar Bar, 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 no Soy bar ¡Buff! No puedo decir las dos Ostras Es que hay un sitio aquí más grande que son las hamburguesas Y la pizza de Estados Unidos está muy buena Entonces, no sé. Pizza. Pizza. Sofa y manta.